Esta película está ubicada después de la anterior, siendo esto antes del arco del archipiélago Zabaody. La historia comienza mostrándonos en una ciudad a un hombre y su compañero, un perro llamado Buzz, de quien quiere deshacerse, pues ya no pueden seguir su aventura como piratas. Tras esto, pasamos al mar, en donde mientras Usopp vuelve del baño, ve como un ave gigante sale del barco. Luego de esto, y ya en el día, Luffy se encuentra desesperado, pues su sombrero ha desaparecido. Al escuchar esto, Usopp menciona que debe haber sido el ave que vio, pero nadie le cree, por lo que empiezan a buscar el sombrero por todo el mar. En su búsqueda, Usopp y Chopper encuentran al hombre que vimos al inicio muy enfermo, así que deciden ayudarlo. Pero cuando se lo están llevando, Usopp puede ver como un gran águila está con el sombrero de Luffy. Después de esto, todos se reúnen en el barco y empiezan a perseguir al ave, mientras a ellos a su vez, los sigue la marina. La cosa es que los Mugiwara comienzan una larga persecución contra el ave, al mismo tiempo que se defienden de los ataques de la marina. Luego de un rato, los Mugiwara entran a una cueva en donde se encuentran con muchos reyes del mar, quienes obstaculizan su camino. Aún así, luego de salir volando en el Sani, llegan hasta un lugar misterioso en donde Luffy sigue al ave que resulta ser Buzz, que tiene una fruta del diablo, específicamente una Zoan, la Tori Tori modelo águila. Pero, ¿por qué Buzz intenta robar el sombrero de Luffy? Resulta que el hombre al que rescataron está enfermo y al borde de la muerte, por eso quiere deshacerse de Buzz para que no sufra su muerte, pero él no quiere alejarse. Debido a esto, el hombre le dio una misión difícil para que siga en su tripulación, y esa es robarle el sombrero al pirata de 300 millones. Al escuchar esto, Chopper le informa que ahora se encuentra en el barco de quien su capitán es Mugiwara no Luffy. Esto deja sorprendido al hombre quien sale corriendo de la habitación en la que estaba, y toma el mando del Sani para buscar a su compañero. Sin embargo, Buzz junto a Luffy, luego de una larga batalla, terminaron cayendo en una base de la marina y fueron capturados. Debido a que el lugar en el que son apresados de este hecho de roca de mar, se hace imposible para Luffy escapar, pero cuando todo parecía perdido, aparece Zoro y lo salva al cortar la jaula. Por lo que empieza una batalla en la que no pueden vencer a sus adversarios, pues se trata de tres gigantes. Sin embargo, luego de unos momentos, llegan todos los Mugiwara junto al hombre, y mientras este último corre a ver a Buzz, toda la tripulación de Luffy empieza a luchar contra los marines. Esta batalla termina luego de que Luffy usando el Gear Tirt, acabe con uno de los gigantes y con el capitán de la marina a cargo, para luego de unos momentos y gracias a la ayuda de Buzz, consiga recuperar su sombrero. La historia termina con el hombre y Buzz retomando sus aventuras como piratas, embarcándose al mar, y prometiendo que la próxima vez que se vean, se enfrentarán como es debido. Si les ha gustado el resumen, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos como este. ¡Gracias!